Ok, te van a entrar, te van a entrar No, no te van a entrar, no te van a entrar Ah, si viene por la izquierda, derecha, perdón, derecha, derecha Derecha, 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 derecha Que ópera Tienes que irte, tienes que irte En el sillón, si te vas al sillón Si te vas al sillón, no te, no te dan las balas Hay que ser miso, si yo sé, hay que ser miso lento Moverme acostado Si, 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 ah, tranquilo, tranquilo Pero fue el mala mía, ah, Johan, no sabía que estaba capitao ahí Decapitao Pues fue mero, no, no, no vi, no vi eso, no vi ¿Tú pusiste una cámara atrás, Johan? Ah, Johan Johan, maje Maje, Johan, papi ¿Tú pusiste cámara ahí atrás? Yo puse una cámara ¿Para donde te mataron? Sí, yo dejé una atrás, sí Ahí va, ahí va Ok, pues no, no, no vi que estaba capitao ahí Más, no, no te dije, man No, no sabía que estaba esa ahí Yo puse otra Sí, ahí, ahí está Yo se la dije a pegar, cabrón, eso de Hachis La boca te la he hecho No, que vaya ¿A quién se la he hecho la boca? A Josué, que dijo con provecho No, no, que vaya Cuando, no, vamos Están en medio Deja, que vaya Está en medio, es algo I'm not Cfff ¡No se que va! Entonces, no, no Vas a poner la Claymore, vas a poner la Claymore en la parte de atrás del avión. Pon la Claymore en la parte de atrás del avión, acá. ¿Para qué? Ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado. Para que no me disparen. Cuidado, cuidado. Salió, salió Smoke. Se la pones al frente de la puerta, al frente. Salió, salió Smoke y Smoke entró. Y Valkyrie está ahí. ¿Cómo la juega no viste? No se te hagan los rivales ahí, pero no. Son pro gamer, papi. Hasta por el otro lado, al animal. No la busquen, eso es trampa. Eso... ¿Por qué no salió Smoke? Vete por aquí, mira. Por el frente. Hola, baby. Me llama. Sí, vamos papi. Vamos papi. Jim, pues tú la caí mal ahí, Jim. Sí, la puso, la puso. La puso. Chivo entras por ahí, pero no entras. Te ayudo, Josu. Míralo ahí, míralo ahí. Ah, me mato. Está en el piso. Está en el piso. Dale, ya está muerto. Está en el piso. Está en el piso. Mátalo. Sí, sí. Deja que esté ahí sufriendo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, que después van a ir ayudando. Ahí ya va a este, a rodando. Ajá, déjalo. Está muerto, está muerto. Tengo más muerto que decirlo otra vez. Claro que ahí está arriba, cuyado. Está la prosa a la izquierda, Josué ahí, Josué. A la izquierda. A la derecha, derecha. Ahí va a ir, va a ir. Ahí estaba. Ahí va. No lo he visto por mi cámara, ¿verdad? Ya, pero no, no. Está en el piso. Vale, qué ricoña. Seguido que estaba arriba, Luis. Ahí va. ¡Ay, no! ¡Cala madre! ¡Hostia! Chicos, pero si te dicen que estás arriba, ¿por qué carajo te duermes? Porque no sueño. ¡Hostia, mano! ¡Droneen! Si ven una ahí, salen afuera y dronean. Tenemos dos ganados, chicos. Dos contra dos. Contra dos. Pero para quién es que van a llegar, vamos a asegurar. Podemos traer uno ahí. Está lleno de la izquierda. Ahí, me fui recluta, güey. Que nada más del testeo, puñeta. No jugué. Ah, está bien aquí, ganamos, loco. No cierren ahí, no cierren. Ah, Johan, sí, ahí, sí, ahí, ahí, sí, ahí. En la esquina, no cierren, no cierren en la esquina. En esa sí, en esos hijos, güey. Hablo, hablo. Ahí. Muere porque muere. Ya, sí, papá. No voy a abrir todavía. Cuando no hayan drones. No, ahí no, ahí no, ahí no. ¿Quién tiene bola? Yo. Tengo dos. Me agarran ahí. En serio, bola de verdad. Gracias. Yo tengo dos para ahí, en serio. Bueno, de verdad las tiene, pero... No, no, no. No, 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 no. Mira la otra, mira la otra. Ahora tiene una. Mira, mira, mira. No, estate quieto que... estate quieto que después la suelta ahí. Cuidado. ¿Qué pasa? Ey, diablo, así me gusta, así me gusta. Uff. ¿Cómo estás tú? Dices, Rafael. Uff. ¿Cómo que yo digo lo de qué? Sí, papi. Algo así. Uff. Así es. No, ahorita dijiste eso cuando se mataron. Dile qué. No, no, no me acuerdo. Ah, esta madre no me muere, pal. Ah, dale, papi. Dale, papi. Sigan, papi, matándose. Dale, papi. ¿Qué fue? Cerra con el Twitch. Sí, cerra, cerra. Cerra ahí, cerra ahí. Sí, vení, te van pa' donde dije. Joder, aveva. Como te va. Tengo que... Ey, diablo. No, 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 no. No, 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 no. Claro, no, creo que te mataron. Ay, qué chaval. No, hasta arriba. Yo creo que subió. ¿Tú crees? Sí. Cualquiera se caga. Otro contra uno. Bueno, eran 4 contra 5, mataron a uno, que tu queres? Porque era Johan eh, me guste Johan, me guste Johan No fue Johan que mataron Oh si pendejo, ah para Tehan Que pasa que yo estaba loco ahi Estaba por el otro lado con Johan Ay, míralo aquí puñeta Nitro Cell, fire Toma hijo de puta, aguantate Aguantate papi, aguantate de esta Niña acá, niña acá falle, falle como, toma la metierta Se fallaste todas, todas las fallaste Eh, pero la ultima Se falle todas porque lo mate asi que Dale vamos a ganar esta, vamos a ganar esta Vamos a ganar una alerta, vamos a ir con Twitch Vamos a coger chermita Oh no, yo lo cojo si me dicen Pues que, para que te lo va a coger? Pues que si no me voy a coger a Tachel Cae pichea ya Hola apega, como te veo? Oh bueno, oh bueno, yo tengo a Twitch Ya puedo explotar la mierda esta poniendo Si, pero si poner un inhibitor dentro o no? Si, pero si poner un inhibitor dentro o no? Buena papi No estan abajo No abajo, no estan arriba yo creo Ah, explotaron el Twitch Unbrudad, unbrudad 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 No estan abajo liao Estan arriba lo que? Buena, son acá vas a ser activado aquí Estan en carne Tantas cabezas de pingos Una de, a cara de... Una de... Al principio Al medio Esconquiren al frente Tome la campeta Para que siga saliendo Esta tambien ahi El otro Ah, me trae el dion Jim, la creemos atrás por favor Si I con Johan Diga, iban Johan ahí vino me avisa Se rompieron aqui Dejan no mueras Johan rompeme esa vaina Gracias Hay un roto creo Cuidado que estan todos por ahi Un C4 Yo tengo ahi dentro un Humm Exactamente en la puerta Johan En la entrada, de aqui para alla Esta el... Ya ahi esta, estaba Exactamente ahi estaba el... Vete para el carajo Como ostia me mato a cabron Jager esta al frente Yo quiero ver eso Cuidao, cuidado Orlando Uff, esta ahi mismo Llega esta al frente Johan Llega esta al frente Johan Llega rampi el frente Asegure Aseguren, 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 aseguren Aseguren, aseguren, aseguren Aseguren, aseguren Aseguren que esta bajo Jager Jager esta bajo, vale Va a subir por atras de ustedes Por atras tuyo, por atras tuyo Por atras tuyo Ahí va, ahí va, ahí va. Está Tachanka, 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 Tachanka. No, 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 no. No, 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 que tiene el Tachanka, que tiene el Tachanka. Se desmayó. Y el escudo de Tachanka, dónde está? Bolo? Bolo, verdad? No, 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 no. Yo sé lo que tú dices, pero no sé. Tachanka, es que ahí tiran ahí, yo explote la vaina, fue para que bolo todo el caparazón. Coge, coge, Osu. Cogeme, Osu. Bueno, lo voy a ver. Mira, mira, tenemos tres Claymore. Una en las puertas de, bueno, si están arriba. Una atrás, yo pongo una abajo y otra al frente en el avión. Si no hacen es con killing. Bolo, sube, tienes que ubicarse el contenedor de biohazard. Para mí que están abajo. Si estoy abajo y otra. Un semiio, ¿verdad? No, no están abajo, están al frente en el avión. No. Ok, ok, ya allá atento a mí. Allá en la sala de reunión. No, no. No, no, mentira, no está ahí. Está en lo mismo. vamos mismo lugar vamos a hacer Spunk killing falta uno falta uno ya? ahi esta esta bien va a hacer Spunk killing por atras tambien dos individuores no Spunk killing por aqui tambien cuidado buena sube 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 no no cuidado cuidado quien disparo a Johan quien lo disparo el tipo aquel el loco salio otro y hay otro yo creo que esos dos eran los mas ready a quien creo me lo mate cuidado con este 4 macho mira va a tirar un drone quedate 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 que digo que digo para mi que bajo subio una de las dos o bajo o subio lo viste lo viste ah señor este no se ve pero es Juggel el que bajo subio llegue se mató llegue se jodio llegue se jodio nooo ah ok sigue joshu esta pendiente ahi atras no yo puse un c4 tambien mira mira al piso 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 bueno que te dije lo que te explico esquivo esquivo todos los c4 loco esquivo todos los c4 loco no